Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse. En esta ocasión os traigo mi primer día de la copa. Como podéis ver, estoy jugando muy poco por culpa del tema del trabajo. Ya veis que hay varios días de separación en el cual ni siquiera puedo jugar una partida, porque tengo muchas cosas pendientes por hacer. Pero en esta ocasión, era el primer día de la copa y dije, voy a jugar. Viendo el meta que teníamos, viendo la cantidad de cartas que hay ahora mismo y el tipo de cosas que se juegan, pues estimé de que lo mejor era ir con algo súper agresivo. Porque como hay algunos mazos que si les dejas directamente veis imposible ganarles porque son muy doraderos, tienen muchísima vida, tienen muchísima recuperación. Incluso en Late, si llegan a cierto punto, te quitan las cartas del mazo y pierdes por eso, porque te quedas sin opciones. Entonces mi decisión fue ir con Vampírico sin manos. Porque es el mazo más agresivo que conozco actualmente. Y que menos cosas requiere fabricar. Básicamente no requiere fabricar nada. Requiere que te quedes sin mano. Y entonces a partir de ahí haces cositas. Os voy a mostrar el mazo antes de mostrar las partidas. Esto era más que nada para iniciar el vídeo. Y el mazo que estoy jugando yo en Vampírico es este de aquí. A ver, será muy parecido a aquellos mazos que habéis conocido de Vampírico. Pero en esta ocasión yo creo que hay alguna cosita interesante. Como por ejemplo sería de que tengo este hechizo que me ayuda bastante, dependiendo de ciertas cosas. Tanto el de ser descartado como el de ser jugado hace cositas. Y eso nos afine muy bien porque tenemos que aprovechar al máximo cada turno. Tenemos que tener una gracia tal de que antes de llegar al turno 7 ya hemos ganado la partida. O al menos la tenemos muy encarrilada. Y pues el resto es, como podéis ver, la curva de mana drásticamente de turno 2 y 1 todo. Y simplemente tenemos de turno 5, bueno, de turno 4, 5 cartas que son estas de aquí. Y de turno 6 esta, pero la vamos a jugar prácticamente siempre como si fuera un turno 1. Aún así hay veces en las que puedes ganar gracias a ella. Entonces hay que tener en cuenta también de que nuestro mayor enemigo aquí es el tema del robo. Si nos juegan un mazo en el que nos obligan a robar, por ejemplo el hechizo de Gildelice, entonces dependeremos muchísimo de jugar este tipo de cartas. Roba 2 cartas y al final de este turno descarta 2 cartas. Esta carta es la que con el hechizo de Gildelice activado nos puede salvar. Si no, estamos bastante mal. Pero quitando ese pequeño detalle del mazo de Gildelice, que ya os digo, no lo suele jugar mucha gente. También tenemos aquí a Vanya, que Vanya en sí, en este mazo es como una carta más que está por ahí, por si acaso. Porque donde de verdad cumple la función es cuando tiene la venganza, porque locura no vamos a querer activarla nunca. Requiere de mucho esfuerzo de recursos que no vamos a tener y no vamos a llegar a la 7 de locura nunca. Lo que sí a lo mejor es que tengamos venganza porque nos enfrentamos a un mazo igual de agresivo que nosotros. Entonces ahí sí que podemos llegar a utilizar esto. Pero más que nada es porque nos proporciona un hechizo, que es este de aquí, que es más daño por coste cero. Entonces tendríamos un bicho 2-2, que es fácil de ser jugado, y nos estaría poniendo otros bichos al mismo tiempo que hace daño también. Y en caso de que la podamos evolucionar, que vamos a tener las evoluciones destinadas tanto a esta señorita como a la Praceline, Pracelice. Entonces básicamente vamos a tener las evoluciones libres para hacer lo que queramos nosotros. Así que aquí podemos gastar las seguillas sin problemas. Y lo importante es en los turnos iniciales guardarnos cierta cantidad de cartas. Aquí como podéis ver hay muchas cartas de coste bajo, pero hay que saber escoger qué queremos en los turnos iniciales. Dependiendo contra qué mazo nos enfrentemos, a lo mejor nos interesa tener esta carta o esta de aquí. Pero ya os digo que no lo vais a sacar de un partido en early, como puede ser en mid-game o en late, en caso de que no hayáis podido ganar. Porque estas matarán a esos bichos que le den la protección a vuestro rival y entonces podréis trabajar a través de ello. Pero eso ya es buscando el momento en el cual todo ha salido mal. Lo que tenemos que conseguir en los turnos iniciales es esta señorita de aquí. Porque nos va a facilitar a limpiar mucho la mano en caso de que nos toquen la maid o cosas por el estilo. Y nuestro rival por ejemplo no juegue combatientes. Y también nos va a facilitar robar y tirar cosas al cementerio y así duplicar a la legendaria, que es lo importante para nosotros. También tenemos aquí a esta, que si vamos segundos es impresionante. Porque ella, por coste 1 y 1 de daño a nuestra cabeza, ganaría el más 1 o más 1, si tenemos avericia. Y si no tenemos avericia no vamos a jugar prácticamente nunca. Entonces sería una carta para ser descartada. Así que ahí tenemos una carta con doble funcionalidad muy buena para esto. El goblin es más que nada porque tiene buenas estadísticas y ya está. Pero lo importante es esta señorita tenerla en los turnos iniciales o intentar conseguirla cuanto antes. Porque ella es la que nos va a facilitar a jugar alrededor de nuestro mazo. Todo lo demás ya veis que son cositas relacionadas con ello. Tenemos a esta de aquí, que si venganza de activado evoluciona. Y más que nada es una forma de responder a nuestros rivales, de tener una amenaza en la mesa. También si jugamos a esto y nuestro rival nos juega una Dindon, sabemos que podemos quitarnos la de encima con él. Es una de las cartas más importantes alrededor de eso. También tenemos a esta que también mata directamente. Entonces esto es más que nada para quitarnos cosas muy molestas. Como por ejemplo sería Dindon o sería el caballero legendario de Imperial si estamos en turnos 7 y adelante. Si nos están jugando los mosqueteros para quitarnos los mosqueteros rápidamente. Cosas por el estilo. Los mosqueteros es una de las jugadas más complicadas para nosotros porque es antes de que podamos matar. Y puede recuperarse mucho la vida y ahí jorobarnos. Pero ya os digo, son cosas nimias que tenemos que tener en cuenta. Porque hay que tenerlas en cuenta. Pero tampoco estar demasiado preocupados por ellas porque este mazo es totalmente agresivo. Hay cosas contra las que le saldrá mal y otras contra las que le saldrá bien. Pero no podemos perder recursos de lo que tenemos en mente que es ir a la cara como un loco. Por el tener ese poquito de posibilidades de que a lo mejor nos salve en otra ocasión. Entonces ya veis el mazo es totalmente locura. Y pues por eso mismo tuve las victorias que tuve. Porque fui totalmente a lo loco. Mis rivales pensaban, estaban preparados. Porque yo creo que ahora mismo la gente está muy convencida de que las partidas duran bastante. Entonces esta es la forma de poder hacer un golpe sobre la mesa y decirles, hey, que las partidas no duran tanto. Tener en cuenta de que siguen podiendo ganaros pronto. Y entonces aprovechar ese pequeño de que algunos mazos, la gente los piensa, con el tema de, nada, no voy a apurarme mucho porque tengo tiempo. Pues contra este mazo no. Y vamos a ver las partidas una por una para que podamos analizar de que iba el tema. La primera es esta partida de aquí. Que bonita, son las ilustraciones de este juego. La primera es una partida contra Runico. Runico? Dimensional? Creo que era Runico, si. Y ya vemos aquí algunas cositas de este mazo. Primero, esta mano que tengo ahora mismo es muy mala. El hechizo de coste 1 os puede baitear, pero no. El hechizo de coste 1 es para finalizar un turno que tuviéramos cosas que no podemos quitarnos de encima y así no las quitamos. Ahora mismo lo mejor que tenemos es el Goblin. Y tengo ahí el momento del miedo porque, claro, la clase con la que me estoy enfrentando puede que no juegue combatientes. Y aquí vemos que no está jugando combatientes, está jugando un amuleto. Al ser el de ritos de tierra, lo normal es que haya muchos turnos en los cuales tengan una ventaja. De que no podría jugar a la maid. Pero sí podría hacer otras cosas porque tendrá que dedicarse a build de arcos en la mesa. Ahora mismo ha gastado uno de los petabichos que tiene. Es un petabicho pequeño, pero ya tiene que dedicarle esfuerzo a él en eso. Y pues yo puedo seguir girando alrededor de mi daño, gastando todo el mana disponible. Ahora mismo ya estoy en una franja bastante buena porque tengo dos cartas en mano y una carta que me permite descartar. Ya llegan los turnos en los cuales mi rival debería empezar a jugar combatientes. Y aquí voy a sacar el partido. Tenemos a un combatiente adelante. Puede que sea uno de los pocos combatientes que tengamos a lo largo de la partida. Así que hay que aprovecharlo al máximo. Tiro el hechizo este, tiramos a la maid. Y así gastamos toda la mano. Y como hemos tirado el hechizo antes, vamos a descartarnos a esa señorita y va a entrar la legendaria en el turno de evolución. Eso está bastante bien porque nos vamos a poder quitar encima muchas cosas. Aún así, ya veis, es un mazo, el de mi rival, que tiene que ir muy despacio para estas cosas. Y ahí podemos sacarle mucho partido. Aún así, ha tenido bastante suerte con el tema de los limpiados de mesa, que podría haberle matado mucho más rápido si no lo hubiera hecho a ese ritmo. Tenemos aquí la legendaria, le pegamos dos maestros de daño a la cara. Ya está seis. Y aquí se acaba. Es suerte. Pero es que hay que confiar en la suerte en este mazo. Al fin y al cabo, es lo que os va a llevar a la victoria. Y ni siquiera me dejo pegarle. Demasiadas animaciones para que se lo pensara. Ya veis, hay que ir como locos para poder ganar con este mazo. No hay que pensarse, no, es que me han hecho daño. Te da igual. Mientras tu vida no sea cero, aún tienes partida. Eso es lo importante de este mazo. Mientras tu vida no sea cero y tengas cartas en el mazo, siempre hay una partida por delante para ti. No es un mazo donde te vayas a curar. Las curaciones ya vendrán con la legendaria cuando toque mesa. Aquí, por ejemplo, ya estamos contra forestal. Con forestal siempre te planteas el tema de, como me juega a la bronce, que devuelve una cartel de cura de cuatro. Ya puedo estar bastante mal. También tiene hidrasil, que si la juega en el turno cuatro y la evoluciona y en el segundo. En el turno siete tiene la curación. Pero nuestro objetivo es ganar antes del turno siete. El mayor miedo que puedes tener contra este mazo es que tenga la que os dije, la bronce. Ahí está el problema, de verdad. Y veis lo que he hecho. Me he quitado dos cartas. Me aseguro de que el siguiente turno voy a tener avaricia, porque voy a robar con esta carta de ahí. Y entonces voy a tener a esta señorita, que va a ser un 2-2. Además, viene muy bien, porque fijaros en la mano que tengo. Puedo llenarla de bichos, la mesa, y seguir haciendo cosas. Eso sí, estamos contra forestal control. Forestal control tiene una carta para poder mitigar este tipo de agresividades, que es esta, la mortandad corrosiva. Mitiga la mitad del daño que le iba a proporcionar, y eso duele mucho. Pero es que es lo que hay que hacer. Aquí voy a llenar toda la misa con todo lo que tenga, porque así me asegura descartarme a la legendaria. Eso me proporcionará copias, y aparte de que voy a tener la mano totalmente vacía. Así que va a entrar sí o sí. También tiene el hechizo, el hechizo dura 3 turnos, así que sí o sí, ese gobbling y la 1-2 del principio van a morir este turno, aparte de las otras dos que hemos visto. Así que tengo toda la misa disponible. Mi rival aún no ha podido jugar nada que le pueda proteger, pero aún queda mucha partida a su favor en ese sentido. Aquí creo que he cometido un error, porque si juego el murciélago no ganas alto, gana estadísticas, pero no ganas alto, pero el amuleto este tendría más contadores, y ahí sí le podría sacar más partidos. Pero también el tener la agresividad en el momento que la quieres sale muy bien en muchas ocasiones. Yo por eso creo que al final me salió compensado en la jugada. Esta jugada duele muchísimo, porque son muchísima defensa en la mesa de nuestro rival, pero no es algo de lo cual nos tengamos que preocupar al 100%. Porque sí, se van a curar los bichos de la mesa. Son bichos muy gordos, pero hay recursos en nuestro mazo para poder luchar contra ellos. Ahí tenemos la legendaria. Esto ya es 50%, a ver si hay suerte. Si cae en Idrasil, hemos triunfado. Si no, pues tenemos que dedicar todo el turno a ello, pero bueno, no está del todo mal. Tenemos puntos de evolución estrictamente para estas cosas. Y nuestro rival sigue perdiendo vidas, poquito a poco. Baja mood. Porque está con la mecánica esta de gastar muchos pps y recuperarlos constantemente. Idrasil, recordar que su hechizo no se stackea. Tiene que esperar a que termine un hechizo para poder jugar el siguiente, si no lo está tirando a la basura. Aquí ya está en la fase de curación, digo, en la fase de robo y después vender a la curación. Aquí es cuando ya empiezas a tener un poquito de miedo de lo que te pueda pasar. Tenemos a esa señorita, tenemos la garra. Y esto es todo lo que podamos. Hay que llenar la mesa todo lo máximo posible. Aquí hacemos el hechizo contra esta porque vamos a tener el buffo y como caiga en esta señorita, encima va a ser un bicharraco muy gordo que tendrá que hacer algo para poder matarla. 8 de culo y 8 de ataque no es algo sencillo de quitarte encima. Juega el cerdito, que me molesta muchísimo porque tiene aumento de vida máxima, que nos da igual, porque si se levanta la vida a 20 ya hemos perdido. Lo que sí es el tema de las curaciones, son muchas curaciones lo que hay aquí en la mesa ahora mismo. El cerdito este le va a curar de 3, tenemos el hechizo de hidrasil que también le va a curar ahora. Está 12 otra vez, está más allá de la mitad de la vida. Pero siempre podemos tener un golpe de suerte. Y con este mazo tenéis que confiar en la suerte, es lo más importante que tenéis. Aquí no vamos a matar al cerdito, vamos a intentar no matarlo porque es una curación de 1 que no podemos permitirnos. Y tenemos suerte de que nos toca a la diabla. Matamos al cerdo porque es obligatorio, pero es que sale muy recompensado el daño directo. No tenemos más puntos de evolución, pero tampoco importa mucho. Y aquí tenemos aquí a Pian. Hay mucha mesa por la que aún podemos pensar en que tenemos esa pequeñita ventaja, pero sigue curándose, sigue molestando. Y el tiempo contra este mazo se nos está complicando la cosa, la verdad. Otra vez jugamos el hechizo porque ya le terminó el hechizo anterior, ya vimos que se había curado. Y con esto va a limpiar toda la mesa. Vemos el problema de que hay dos guardianes delante de nosotros. Están curados, están crecidos. ¿Qué hacemos? Pues... Tener suerte, es lo único que nos queda. Esto para tener más opciones. Jugamos a esta para poder matar algo. He conseguido un hechizo que hace daño. Y simplemente es tener suerte. Aquí la hemos tenido por fin. Daño a la cara. Y ahora evolucionar a la legendaria para poder matar a la guardiana. Pero como no hay evoluciones, tengo que aguantarme. Está uno de vida. Se vuelve a jugar a United Brasil. Eso le implica tener otro guardián. Ya he gastado muchos caminos sobre la luna. Y dependemos estrictamente de tener algo que haga daño directo. Hay opciones. Hay opciones. Porque hay opciones. Lo bueno es que no se ha curado. Fortejes la mesa, pero no la cara. Y ahí es donde yo trabajo. Y como podéis ver, top deck del hechizo que os dije antes. Esto ya es suerte. Llegar a turno 8 y que no hayas jugado en ningún momento la bronce que te cura el 4 del huerto un bicho. Es suerte completamente. Pero no hay que negarse ante este golpe de suerte. Y es lo que dependéis en este tipo de mazos. Porque el sonido ha salido por otro lado, la verdad. Ha salido por los altavoces porque sí. Ahora vamos contra Nigromante. Nigromante diría yo que es uno de los mazos más sencillos a enfrentarnos con nosotros. Porque todas las variantes que hay dependen de intentar matarnos ellos. Y nosotros somos más veloces que ellos normalmente. La mesa que dejamos nosotros ahí preparada no nos implica nada a nosotros. Nosotros vamos a ganar directamente con todo lo tenemos. Aquí puede haber jugado el murciélago, pero viendo que tengo las cartas que tengo, me lo puedo reservar. Además, me está jugando eso y me está indicando que juega a través de sombras. Eso es jugar con la Ginsetsu, que es la que tiene ahí, el líder. Creo que era Ginsetsu, ¿no? Sí, Ginsetsu. Ginsetsu pone un montón de bichos que tienen un tema de voluntad. Y puede jugar alrededor de ese tipo de cosillas. Aquí hay Ding Dong y tenemos que quitarnos la en medio como antes antes. Jugamos el murciélago, jugamos el corretear abajo a la luna. Y ya tenemos la mano prácticamente lista para el siguiente turno. Aún falta para la evolución de nuestro rival, así que este es un turno relativamente sencillo para nosotros, o seguro, para poder jugar alrededor de esto. No tiene ningún bicho en la mesa para que la felina salga haciendo efectos, pero sí nos está pegando un poquito a la cara. Ya os digo, mientras no tengáis cero de vida, estáis bien. Y aquí, robar cartas, jugamos el amuleto y jugamos el hechizo de corretear abajo a la luna. ¿Podía haber jugado el goobling y haber jugado el corretear abajo a la luna y no el amuleto? Sí, podía. Pero es una amenaza más de que algún bicho sea gordo. Cerberus, claramente, este mazo a mí no me convence de que está jugando mi rival, porque es alrededor de últimas voluntades y yo creo que, habiendo lo que hay en Negromante, no te hace falta inventar cosas raras. Pero bueno, a mí me está saliendo bien la cosa gracias a ello. No tengo mano, así que voy a salir yo ganando en este turno. Simplemente, lo malo es que ya tengo los corretear abajo a la luna, que ya los he gastado todos. O casi todos, me faltaría uno, creo. Vamos a buscar más cartas. Entonces, contra este rival, si juega a Guardianes, va a jugar muchos Guardianes, no vamos a sacarle un partido real. Y aquí, podía haberlo jugado ella, pero es mejor descartármela, porque puede que la partida dure más y ahí le puedo sacar partido. Y lo que os decía, Ginsetsu. Es un mazo raro y que no recomiendo este de Negromante. Pero, puede que funcione en el tema de para mitigar la agresividad de algunos rivales. Tú estás poniendo muchas cosas sobre la mesa, al fin y al cabo. Y aquí, volvemos a la misma cantinela. ¿Podría haberme descartado la Maid? Sí, podía haberme descartado la Maid, porque ahora la Maid no la puedo jugar si no tengo otra carta para ser descartada. Ahí fue un pequeño error por mi parte. Básicamente porque perdí daño a la cara. La verdad es que la Maid, no solo por matar a un bicho, sino por el daño que proporciona a la cara, sale muy muy bien. Aquí vuelvo a poner Guardianes sobre la mesa. Estos Guardianes aún encima crecen mucho, porque está Ginsetsu en la mesa. Y comenzó a poder limpiar muy bien la mesa ahora mismo. Otro Guardian ahí. Aquí tradea. Se está centrando demasiado en tradear y al final eso no le va a dar la partida. El amuleto se termina. Entra otra más de estas. Y tenemos un montón de daño pendiente. Y eso es lo importante. Daño, daño y daño. Haber jugado a Coco, pues podía haberme molestado en el caso de que le hubiera dado a Coco. Pero bueno, era un 33% de posibilidades de darle. Y ahora pues Imperial, que Imperial es otra de las clases con las que a lo mejor podéis pensar de que tenéis que tener miedo por el tema de, no, es que en turno 7 y tal. El terror es cuando te juegan a los caballeros, a los mosqueteros. Si no te juegan a los mosqueteros, tú tienes entería la ventaja. Y veis que ahí ya tengo una carta de la vampira. Tratándose de Imperial, el tema de los escorpiones está bien guardártelos por eso, por los mosqueteros, porque te pueden jugar en early cosas potentes y cosas así. Pero también lo tienes como una amenaza para poder eliminar alguna cosita que te jueguen ellos. Turno 1, juega un escudero del pueblo lejano, que es la versión waifu de la carta del perspicacia, que lo llamo yo. Y esto básicamente es, no voy a yo perder recursos en la mesa, gástalos tú contra mí, yo voy a intentar pegarte a la cara todo lo que pueda. Turno 2, juega la caballero luminoso, que viene muy bien para early. Pero una vez ha hecho lo que ha hecho al tocar la mesa, ya cumplió, ya no va a hacer nada más. Así que podemos jugar tranquilos alrededor de ello. Me quito el escorpión, porque aunque ya os dije que puede ser importante, en verdad aquí lo que necesito es ir a la cara cuanto antes. Necesito ganarle la partida o meterle tantísimo daño que no pueda responder. Fijaros, ahora mismo, ¿quién tiene la ventaja? La tengo yo. Me tiene que jugar a una Dindon incluso para poder aguantar lo que estoy haciendo, yo ahora mismo. Y aquí ya tenemos que empiezan a entrar nuestras señoritas. Más daño a la cara. Tenemos otra más en la mano, que ahora mismo vamos a conseguir quitándola para fabricar más. Tenemos mala suerte, ¿qué vamos a hacer? Pero se compensa con esto. Volvemos a quedarnos sin mano. Antes del turno de evolución vamos a fabricar ya la segunda. Y seguimos pegándola a la cara. Ahora mismo está a 7 de vida. Habéis visto que he intentado que ninguna Dindon la evolucione. Los guardianes son muy muy molestos, si tienen mucho culo. Aquí esta Dindon es imposible evitarlo. Pero ya está dedicando el turno de evolución a ella. Con mucho puede compensar con otra carta más. Si hubiera sido un sargento, pues sí que me dolería, porque si hay otra evolución gratis que conseguiría y eso duele un montón. Pero bueno, seguimos trabajando. Lo he dicho, está a 5 de vida y ya está. Ya está la partida ganada. Ahora sería... Esto no debería ni falta. Podría ser evolucionar a la legendaria, chocarla contra Dindon y a la cara con los otros dos. Aquí era por evolucionar al escorpión y ya está. Pero ya estaba ganada esta partida. Y ahora vamos con la última de las partidas que gané. Que hice un 5-0 en el día 1. Por eso estoy tan relajado hoy. Aún tengo el intento de ayer sin hacer. Pero ayer es que estuve muy cansado y me lo dediqué a estar tumbado en la cama. Hoy estoy un poquito más fresco, como es sábado. Y así he hecho el vídeo de Granblue Fantasy y ahora estoy haciendo este vídeo de Shadowverse. Y ya tengo que estar pensando en el siguiente torneo del SVO. Ya está que la gente puede apuntarse al torneo. Así que recuerda de mi Discord en el canal de noticias. Siempre pongo cuando hay torneo SVO y todo lo demás. Lo pongo anunciado para que os podáis apuntar. Si tenéis alguna duda, no os preocupéis. Como sabéis, siempre me podéis preguntar. Y por ejemplo, el otro día, uno de los que se había incorporado nuevo al Discord. Pues tenía muchas dudas de cómo funcionaba el tema de apuntarse a los torneos de Shadowverse. En este caso era de un weekend. Y nos pusimos en el chat de voz ahí a comentarlo. Y ya está. O sea, no tengáis miedo ninguno en preguntarme. Para eso estoy en este canal. Chocamos al Scorpion. Ya os digo, todo el daño que tengamos siempre que podamos a la cara. Nuestro rival, aquí estoy viendo que está intentando avanzar en el vínculo. No me importa, la verdad. El vínculo aquí ahora mismo. A mí. Y la vampira esa de las espinas. La vampira de las espinas es que es impresionantemente buena. Y encima nos podemos quedar sin mano. Alguno puede decir, no, es que gastar la garra afilada hubiera sido más daño. Sí. Pero no estaría activando esto. A pesar de que el siguiente turno voy a robar una carta más para haber jugado a la vampira. Y así tengo asegurada sí o sí a la legendaria. Que la reina blanca no me hace nada. Porque si la tengo a ella, al evolucionarla, puedo reventarle eso. Y encima, el turno este es que es espectacular, este como me tocó. La suerte importa y mucho en este mazo. Y aquí vemos, evolución a la carta que está en la mesa. Jugamos a la adoradora. Y jugamos al murciélago que tiene asalto también. Evolución a la legendaria. Hacemos asegurada otra más en el turno siguiente. Y nos hemos cargado a la reina blanca del tirón. Este turno es impresionante. Mirá el daño tan descomunal en turno 4. Que está 2 de vida en turno 4. Su turno de evolución empieza con 2 de vida. O tienes mosqueteros, o directamente olvídate. Y aún con mosqueteros. Porque no te podrías curar. Tienes a un 7-5 adelante. Tienes que utilizar a Aramis y al que tenías en la mesa para poder matarla. Y entonces con el otro curarte un poquito. Porque ella es la gorda, la que más te curaría. Y sabes que encima te va a venir otra más desde el mazo. Entonces, ¿recomendaciones para esta copa? Pues, jugar agresivos. La gente está jugando con mazos que, mira, como los que tengo yo aquí. Están jugando Imperial. Habéis visto que están jugando Imperial. Están jugando Forestal. Algunos juegan a Dimensional. Aunque han perdido la confianza en jugar a Dimensional. Desde el nerfeo que hubo a Flaming and Glass. A Fuego y Cristal. Yo creo que aún sigue siendo un mazo interesante. Sobre todo con Orchis. Y Rúnico de Rito de Tierra. Sigue siendo un mazo que puede ganar por sí mismo bastante bien. Incluso es mejor que el de Forestal. Por el hecho de que el de Forestal requiere turnos. Para poder hacer sus cositas y mantenerse con vida. Y ya visteis de que hay mazos como el mío que pueden evitarlo. También está Clerical. Que es un mazo con muchísimos guardianes. Y eso puede mitigarte el daño importante tuyo. Que es el tema de la legendaria con el caminar sobre la luna. Directamente te mitiga eso. Y dependes completamente del daño a la cabeza. Entonces, ahí te pueden jorobar bastante. Pero también se está jugando Dracónico de rampeo con arbolitos. Para también jugar a Bajamut y cosas por el estilo. Pero ese es un poquito más de nicho. Y yo por eso mismo creo que lo mejor para esta copa al menos es jugar vampírico. En esta situación, o al menos con mi forma de jugar. Sabéis que soy un jugador de control. Mi mazo preferido es Clerical. Siempre lo ha sido. Pero a veces hay que ser agresivo. Y yo creo que este es un buen momento para hacerlo. Y nada, por aquí os dejo con el vídeo este de Shadowverse. Voy a hacer el intento de la copa de ayer antes de que el caduque. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo o lo que toque. Recordad, en la descripción tenéis mi Discord y mi Twitter para lo que queráis. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. A ver que se ha grabado bien.